El caso para nosotros numéricamente es 117. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos con enorme alegría que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, esta niña nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellos. Hoy nos acompañan, como dije, las dos abuelas María Asof de Domínguez y Angelina Caterino y el tío paterno Siri Rodolfo Domínguez con una de sus hijas que viajaron desde Guaymallén, Mendoza para compartir la felicidad de este encuentro. Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén, Mendoza. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió diseño y él arquitectura. Ambos militaban en el partido comunista marxista-leninista. El 9 de diciembre de 1977 en un operativo a cargo de supuestos policías pero que en realidad fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado de su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978. Hacen 37 años que estamos esperando esto y nunca, al último ya hemos perdido las esperanzas, igual como a mí hemos perdido las esperanzas de que hubiera juicio a estos asesinos. Pero bueno, se lo debemos ya sabemos a quiénes, a nuestros queridos Néstor y Cristina. Yo no conocía Buenos Aires. A partir de desapareciendo mi hijo, tuve que viajar acá sola. Gracias a Dios que tuve a alguien que nos ayudara porque no había plata para pagar una pensión y además era muy peligroso. Por pedido de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, saludar a la familia, saludar a las abuelas, realmente congratularnos por esta nueva identificación que como siempre decimos es una identidad más, que aporta a la reconstrucción de la identidad de nuestro pueblo, que aporta también a esa construcción de la verdad tan compleja y tan difícil que desde el dolor hemos podido superar, de que nuestra nieta 117 tenga a sus abuelas, es lo más hermoso que nos puede pasar. Entendemos que esto es parte de la reconstrucción de la Argentina, es parte de la reconstrucción de la identidad de los argentinos, así que para nosotros es un día para festejar. Gracias.